Este juego me está dando mucho miedo, carnal. Ayer sucedieron cosas, güey. Pero hoy vengo preparado con un bote de vaselina de Aquilo, padrino. Y miren, ayer me quedé aquí afuera de este lugar sin saber quién era ese güey que está al fondo, pero estamos a punto de averiguarlo. Ahora, si me permiten, me doy la media vuelta y caminamos despacito. No me vayan a dar un pinche susto. Digo, aquí en México estamos acostumbrados a vivir asustados, ¿verdad? Oiga, señor, yo no le estoy diciendo nada para que me diga de esa manera. ¡Ay, tal tote, eh! ¡Ay, señor, espéreme, no me grite, me llamo perrillo! A este viejo guango, la prótesis del brazo izquierdo le llamaba la atención y dijo que le recordaba a alguien. Fue en ese momento que me dijo... Oh, entonces este es el güey que nos bautiza como el Sekiro, güey. En efecto. Después de decirme su nombre, me invitó a ser parte de una cacería de ratas. ¡Ah, huevo, güey! Vamos a cazar jugadores de LOL. Vamos a cazar pelafustanes. Supongo yo que se ven como estos güeyes que están aquí ya tirados en el piso, ¿verdad? Pero primero déjenme saquear todo este pinche lugar, carnal, porque aquí hay tesoritos. Mira, ¿podemos escalar con el ganchito este? Somos el Spiderman del Japón feudal, ¿verdad? A ver, subimos por acá. ¡Mira, güey, un tesoro! Ven, les digo, es que soy muy bueno yo para encontrar cosas, güey. Una cuenta de oración suelta, si ofreces cuatro de ellas en un ídolo del escultor, aumentarán tu vitalidad y tu postura máximas. Actualmente el lobo tiene cuatro. ¡Ándale, Chu, ya tenemos cuatro! Ahorita vamos y las usamos ahí en el ídolo ese que estaba hace rato, güey. Entonces, entre el recuerdo ese del jefe Gyobu y las cuentas de oración, estamos más mamados, ¿no? En resumen, o sea, más poder, más vitalidad y más todo. Lo lamento, carnal, toca estrenar mi nuevo poder con usted, pinche pelajustán de popó. Bueno, bueno, es que este era de los mosquetes, entonces estaba fácil, pobre imbécil. Pues ahora sí que, como dijo el Rayo McQueen, sigan viendo pinches pu... Explorando, explorando, sin rumbo y sin prisa, explorando, explorando... Espérate, güey, estoy norteado. ¿Yo vengo de aquí? Ah, sí, ok, me falta de este ladito, eh, todavía, chicos, miren, observen. A ver, entonces, por lo que entiendo, el reino Ashina, que así es como entiendo que se llama, ya está como en las últimas, ya se lo está cargando el chorizo. Y Lord Genichilo lo que quiere, pues, es evitar eso. ¡Árale, puerco! Por la espalda, eh, con cuidado, con cuidado. El Lord Genichilo quiere evitar eso con ayuda del niño, niñe, niñe. Bueno, el señorito, ok, mi amo, el descendiente celestial. ¡Uy, güey, qué pedo! No le bajo nada. No, espérate, Chuy, espérate, 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 espérate. No quiero morir, no quiero morir. Ahora, ¿para qué quieren al señorito? No tengo la menor idea. Supongo que lo vamos a averiguar conforme vamos avanzando en el juego, ¿no, carnal? Por supuesto. Ya descansaditos, me chingué una torta de jamón que traía en la mochila, carnal. Y quiero intentar reventar esos pichos chaparritos, ¿eh? Yo no me voy de aquí hasta reventarlos, hermano. Que al cabo ya no sabemos el camino, carnal. Así que no se preocupen por mí. ¡No, mami! Primero el pelafustán que está por aquí en el árbol. Mira, este primero. Uy, uy, pensé que me veía, ¿eh? Ok, ya este facilito, ¿no? A ver, antes de darle esos de allá, me parece que por acá había otro. Entonces, por si las dudas, vamos a darle primero por acá. Porque seguramente... ¡No, mames! ¡Uy! ¡No, güey! ¿Qué pido? ¿Eran muchos? ¡Ah! ¡Ah! ¡No, manches, güey! ¡Oh, Dios mío! A ver, espérense. Dejen que se distraigan un poquito. Oye, no hagan ruido, no hagan ruido, no hagan ruido. Ahora sí que como dijo Doña Juana, carnal. ¡Ahí se ven, pendejos! No, güey, está muy pinche loco aquí, carnal. Que se repita, que se repita. Esos pinches zánganos me la van a... ¡Ay, no, mames! Güey, te lo juro que estoy apretándole para que se cuelgue. Mira, así era, padrino. Vale, vamos por esos pinches chaparritos. No se preocupen, carnal. Subimos. ¡Ay, no, mames! Ahora sí van a ver lo que es bueno, pinches zánganos. Venga, este es el más fácil de todos. Y ahora, si logro reventar a otro y me quedo el uno contra uno, yo creo que va a estar bien, ¿eh? Vamos. Este, 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 este. Eso, bien. ¡No! Vale, ahí está el otro. Oye, pero la pinche postura no le baja, güey. ¿Qué onda? Aproximadamente 20 minutos después. ¡No manches, güey! ¿Por qué están tan fuertes estos? ¡No puedo, güey! ¡Ah! ¡Corre, perra! No, güey, espérate. Deja descanso de nuevo y lo vuelvo a intentar. Mejor verte de ahí. No vas a poder contra esos aún. Necesitas otra cosa. Hasta parece que son nuevos aquí en el canal, chicos. Ya saben. A mí entre más me dicen, no lo hagas, no lo intentes, no vas a poder. Me dan más ganas de intentarlo a ver si puedo. Y si me doy cuenta que no puedo, pues bueno, me voy a dar cuenta por mi cuenta, ¿ok? Valga la redundancia redundante, hermano. Esta es la buena, esta es la buena, esta es la buena, ¿eh? Esta es la buena, chicos. Si me descu... ¡Ay, no, ma! Algunos acontecimientos irrelevantes más tarde. Ya me tienen la caca agria, eh, se los juro. O sea, ya, ya me desesperé. Media hora tenemos aquí con estos güeyes no sé cuánto. Y luego entonces me echo el dulcecito este para reducir el ruido y pasar más desapercibido, ¿no? Bien, 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 bien. Vamos, vamos, vamos. Mira, sí, me ve menos el de atrás, ¿eh? A ver, entonces. O sea, sí me ve. Pero si simplemente desaparezco de su vista y me escondo un poquito, me va a dejar de seguir mucho más rápido, ¿no? Y ya que bajó la guardia el pelafustán este, me acerco por el chiquito y... ¡Ay, Dios, men, en serio, qué castrosos estos sombrerudos, eh, de verdad. ¡Qué horribles! Ahí está para los que me decían, no vas a poder, vete de ahí. ¡Toma, tú no voy a poder, puerco! Después de pelearme con el chat, como prácticamente cada stream, seguí avanzando hacia el castillo de Ashina y estos dos guardias mencionaron a una especie de arma que al parecer era muy peligrosa. Obviamente los mandé a dormir y fui a averiguar de qué arma estaban hablando. Incluso mencionan que si se sale de control, los ataca también a ellos. A ver, no, güey, espérate, 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 espérate. Es que traigo dinero y traigo niveles y la chucha, amigos, espérense. Si me permiten, vamos a gastarlo primero antes de cualquier cosa, eh, ya saben, pura precaución. Ahora sí, carnal, prepárense para los problemas. Y más vale que teman. Castillo de Ashina, ojo, por fin llegamos a la entrada del castillo, carnal. A ver, con cuidado, no me vayan a dar una pinche sorpresa, ¿ok? Aquí sin hacer ruido, ya saben, habilidades shinobinescas. A ver, no pasa nada, observamos, ¿podemos espiar? What the fuck? ¡Oh, la bestia! ¡No, mames! ¡Uy! ¿Qué es eso, man? ¿Cómo que todo ya me ante culero? ¡Oh! A ver, a ver, no, estaba preparado. ¡Oh! ¡No, mames, me cerraron la puerta, güey! Pinche Miyazaki, güey, siempre hace lo mismo. A ver, espérate. A ver, ¿será que le puedo hacer parry? No sé, güey, me da mi... ¡Oh! 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 ¡A mí! ¡Ay! ¡Me está quemando, güey! No, ¿cuál templo desolado? Tranquilos, bebés, estamos aprendiendo. Creo que si me mantengo atrás, miren. ¡Oh! Ok, güey. ¡Oh! No me puede mantener atrás. ¡Con permiso! ¡Ay! ¡Ay! Creo que sí, a ver... No, espérate, espérate, a ver. ¿Puedo hacer que atropee a los guardias? ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí se los he echado, güey! Venga, ahora sí, torito. Usted... ¡Fuck! ¡No manches! Pega bien duro. ¡Muere, bestia! ¡Ah! Vamos, 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 vamos. Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede. Vamos, morro. Tú puedes. ¡Ay, no! No pude. No, 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 amigos. ¿Cómo que un pinche torito me va a dejar aquí en ridículo con ustedes, güey? Con cada muerte aprendo, chicos, porque yo soy el Sekiro. ¡Ah! Vamos, dorito, vamos. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bien! Se viene Parry, chicos, observen. ¡Oh! No, güey, ¿cuál Parry? ¡Oh! No, güey, ya no quiero. ¿Cómo que ya no quieres, pinche morro, eh? No digas mamá. De lunes a domingo voy desesperado, mi corazón prendido ayer. Y luego, pa, pa, ¡bien! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos, dorito! ¡Te tengo, te tengo, puerco! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ah! A ver, ¿hacemos embestida o qué, padrino? ¡Ah! No, ya, ya, ya. Venga, puercos, full concentración. ¿Aplastados los dos puercos? ¡Ah! Tenía que abrir el hocico, güey, yo también. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Full concentración, eh. Ay, bueno, bueno. No me... Vamos, salen los parries ahorita, no se preocupen, eh. ¡Ah! ¡Uh! ¡Bien! ¡No! ¡No! Ok. ¡Uh! Vamos, vamos, dorito, vamos. Aquí sale, aquí sale, mira, mira, mira. ¡Ay, no puede ser, ahora hizo...! ¡Uf! ¡Uf! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Vale, cálmate, morro chingado contigo. Güey, ya que ya me vieron un solitario en el callejón, que ya no duermo y desvarío. Tú y yo no somos iguales, güey. Yo soy guapo, famoso, millonario, talentoso. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Uy! ¡No mames! ¡Ay, no! ¡No te emociones, güey! ¡Ah, sí funciona, sí funciona, sí funciona! ¡Venga, aprovecha, papi! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Órale, pinche torito, motherfucker! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos, muchachos! ¡Chayán estaría orgulloso! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Falta poquito, falta poquito! ¡Se puso loco, güey! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡No mames! ¡Oh! 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 ¡Venga, güey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Órale, pinche toro! ¡Para que no se esté voliendo el bolo con... ¿Qué? No sé qué estás diciendo, güey. Aproximadamente 20 minutos después... A ver, espéreme. Ya están abriendo la puerta, creo, ¿eh? ¡Claro que sigo vivo, pendejo! ¡Déjate venir! ¡Si el pinche toro no pudo conmigo, menos tú, car... Ok. No, güey, en sed. En sed, güey. ¡Qué anticlimático, eh! ¡Sigo vivo, güey! ¡Puedo resucitar! Venga, aprovechamos que se distrajeron, chicos, ¿eh? ¡No! ¡Ey, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Cómo que mato al toro, pero me viene a reventar el pelón este, güey? A ver, entonces ya podemos entrar al castillo, supongo. ¿Yo no, hermano? ¿O qué? No, mira, esto es en un NPC, güey. ¡Pinche ruca! ¿Quién sabe de qué habla, güey? ¡Tá loca! Mira, carnal, ahí está repleto de guardias y evidentemente es la entrada al castillo o algo así, pero me parece que eso es lo principal, carnal. Por acá, como les digo, hay más caminitos. Entonces, primero voy a investigar un poquito por acá porque luego hay cositas y evidentemente a Morrito le gustan las cositas, ¿saben? Entonces, quiero explorar a ver si me encuentro algo secundario. A lo mejor esto es lo principal, quién sabe, pero vamos a averiguarlo, carnal. ¡Oh, apenas estoy cayendo en cuenta! Aquí fue donde pasamos al principio del juego, ¿verdad? ¡Ah, sí, güey! Como que no sé por qué no había conectado este asunto, bro. En el pozo donde empecé había un ítem que no pude agarrar y quiero suponer que ahora sí lo voy a poder agarrar, ¿eh? ¡Dios, qué hago, güey! O sea, tengo ganas de ir a la hacienda, pero también tengo ganas de explorar por acá y tengo ganas de entrar al castillo. Pero ya me dijeron por ahí que vaya para la hacienda, entonces hacienda girata. A ver si es cierto que está difícil acá, ¿eh? La última vez que me vine a meter, me estuvieron spameando. ¡No, todavía no! ¿Qué la chingada? Bueno, pues ya estamos aquí. Y ahora sí me dicen, ¿no? ¡Oh, se ve grande, güey! A ver, se supone, según yo, que esto es un recuerdo, ¿no? Sí. ¡Let's go, padrino! Véngase. Ok, luego le damos para el siguiente pinche arbolito. Mira nomás. ¡Qué agilidad, señor! Vientos, vientos, vientos. ¿Y este güey aquí qué pinta, o qué? Ya se lo está cargando el payaso este güey, ¿eh? El hijo del guo. ¿Me conoce este tipo? Como que siento que lo he visto a este, pero no estoy seguro, ¿eh? Preguntar qué año es. ¿En qué año estábamos, carnal? ¡Dímelo! ¡Responde! Obviamente esa pregunta es muy rara, ¿no? ¿Este recuerdo es mío, pues? ¿O qué chingada? Bueno, pensé que estaba al recuerdo de otra persona. Estoy un poco confundido, güey. ¡Ay, güey, me mentes! Preguntar qué ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido? Tenga, su madre se petateó el güey. ¿Estás bien, Roberto? El señorito está en peligro, así que toca ir a ver qué pedo. A ver, pinches naquitos escuchadores de peso pluma. Vamos a comprobar su fuerza. ¡Pah! No, hombre. Estos son de los típicos imbéciles que nomás los golpeas a lo idiota y mueren. No, sí, efectivamente. ¡Aprenda a leer, pendejo! No hagan ruido, güey. Me puedo meter aquí a la hacienda, pero está lleno de bandidos, güey. De bandidos diamantes. Voy a intentar llevármela al sigilo, ¿eh? ¡Ush! Mira, güey. Pinche matazón que hicieron allá abajo, güey. ¡Fuck! Esto va a estar complicado. Mira, carnal. Observa. Puro pinche sigilo, padre. Y no. ¡No! ¡No, güey! ¡Ay, Dios mío! No, ya me vieron, ¿o qué? ¡No, no, 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 no! ¡No, amigos! El sigilo se rompió. No, no, no. Espérense. A ver, a ver, a ver. Espérate, espérate. Me alejo. Vamos a reiniciar esto. ¡No! ¿Qué está pasando, güey? No. Y también hay güeyes en el techo. ¡Corre, pendejo! ¡Corre! Eran muchos pinches naquitos, güey, ¿eh? Pero mira, ahora sí todos los tesoros pa' Miguelito, carnal. Cañón flamiguero. Un cañón de hierro que escupe fuego. ¡Oh! ¿Esto es lo que pude haber usado para el güey de los ojos rojos, güey? Dios, supongo yo que ese cañón me pudo haber facilitado mucho las cosas, güey. ¿Será que me habrá faltado algún bandido por aquí o no? Bueno, vamos a estar saqueando aquí. Digo, ya están todos muertos. No creo que los muertos necesiten cosas, ¿verdad? Así que, presta pa' la orquesta, Miguel. Yo vivía muy bien y con lujos. Todo poseía. Esto es de los pendejitos. Otra vez, uno más. Estos son interminables. Las cucarachas no dejan de salir. Mi vida trae... Ah, cabrón, ¿y ese güey? ¿Por qué todos se mueren, güey? Valiendo chorizo, bueno. Vamos a buscar esa pincha hacha que me dice ese güey. Por galaxias navegué, más allá del sol. Déjate venir, pinche pelón. Porque te voy a penetrar hoy. Y por fin. Había otro por acá, güey, ¿no? Esos güeyes hablaban sobre saquear este templo. A ver qué hay. A mí no me importa nada, carnal. Yo no soy religioso. Yo sí me chingo el templo. Hacha Shinobi Mono Saltarín. Esta tosca hacha no se usa tanto para cortar, sino para destrozar cosas con su peso. Era la arma favorita de un shinobi conocido como el Mono Saltarín del Valle Sumergido, pero se perdió junto con su brazo izquierdo. Pues conseguimos el hacha, carnal. ¿Y ahora? Ok, 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 ok. Miren. ¿Para atrás? A ver. Espero. ¡Ay, perro, güey! El Mikiri. Oye, el daño a la postura. Ay, güey. Le hice mucho daño a la postura con ese, güey, ¿eh? A ver. No, ahí vienen otros, güey. No, 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 no. Venga. No, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Corre, 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 corre. Hay que deshacernos primero de los imbécilos chiquitos. ¡Ojito y silencio! Primero. Ok, esperamos a que se voltee ese, güey, que está ahí. Al fondo. Porque es el peligroso. ¡Volteate, perro! ¡Volteate, naco! Ay, no se voltea, güey. Ok, 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 ok. Aquí. Aprovecho, yo creo que... Le damos. Y... Me vuelvo a esconder en los arbustos. ¡No, güey! ¿Quién me vio? Ay, ese pendejo. Ay, Dios mío. Vale, improvisemos, chicos. Vale. Este. Ay, alcancé a darle por la espalda. Ahora sí. ¡Ay! Mira, me deshago. Vale, vale, vale. Este está un poquito más duro. Vale, no pasa nada. A ver. Uf. Uy, el de la alabarda no se activó, eh. Menos mal. A ver, entonces... Le tengo que hacer dos críticos. Si le llegó por la espalda, le sacó uno. Y luego, pues, ya peleó bien. Lo que me da miedo es que... Se vaya a voltear justo cuando voy a llegarle. A ver. Vamos. Muere, maldito. Aquí peleamos como hombres ya, eh. Venga, mi Kiri, mi Kiri. ¡Oh! ¡Ándale, perro! ¿Otro, otro? ¡Ándale, perro! ¡No manches! ¡Oh! Muere. ¡Ay, no manches, güey! Estoy hecho una bestia, hermano, eh. ¡Ujo! No manches, está bien bueno ese ataque, güey. Cuento de oración. Perfecto. Miren, para celebrar, vamos a reventar a este güey. ¡Sua! 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 ¡Ey! ¡No me quemes, perro! ¡Sua! ¡Ah, what the f... Ok, ok. Se puso perruchis, eh. Se puso perruchis. Muere, bastardín. ¡Ay, bendito Dios, un ídolo, güey! Ya sea falta, eh. El otro ya estaba quedándose algo lejitos, pero bueno. Si me permiten, vamos a ponernos la nueva herramienta Shinobi, el hacha, a ver, y el cañoncito ese. ¿Un golpe puede destruir con facilidad un escudo de madera o destrozar la postura de un enemigo? Mis chiquitos, oficialmente estoy más picado que el stream anterior, eh. La última vez como que, no sé, como que no estaba muy convencido, pero en este, como que ya le agarramos gustito al juego así sabroso. A ver, ahorita que pasa esto, güey, me lo tasajeo. Pero sí, en serio, o sea, ya, ya, ya. Oficialmente ya estoy enviciado, chicos. Yo creo que esa es una buena noticia para los que estaban esperando que jugara este juego, ¿verdad? ¡Ay, cómo que me vio este puerco, güey! ¡Pero estoy oculto, mierder! No, hombre, qué robo, eh. ¿Qué te pasa, hermano? No, no, le estás llamando a tus amigos, pinche idiota. Bueno, 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 sigamos avanzando. Yo nunca jamás voy a correr de estas situaciones. Acércate, te voy a regresar a la marcha de un madr... ¡Muere, fifos! Esquivado, vientos. No manches, la miembra del porcas está dura, ¿eh, chicos? Cuidado con esto. ¡Parrie! ¡Patriarcal! Ok, ok, funcionó el parrie patriarcal, chicos. Uy, se lo tuvo que esquivar, iba mal el timing, chicos. Vamos, vamos, vamos. El machito tóxico fan de Andruteid gana de nuevo. A ver, chiquitos, vamos a ver si es cierto que funciona la hacha, ¿eh? Primero el pinche arquero. ¿Sin miedo? Bien, menos uno. A ver, a ver, a ver. ¿Y esto qué tal funciona, carnal? Déjate venir, puerco. ¿Le damos de una o qué? ¿De una? ¡Oh! ¡Uy, no mames! ¡Uy, sí funcionó bien rico el hacha, güey! ¡Uy, qué delicioso! ¡Uy, qué satisfactorio, güey, en serio! ¡Uy, qué satisfactorio usar la prótesis y que funcione! ¡Dios mío, este juego! Este juego me está gustando mucho. No manches, la hacienda se está quemando, padrino. No, hay que buscar al señorito. ¿Ese es un jefe o qué onda, güey? Me da miedo. No, espérate, creo que es NPC. Ah, caray, ¿se inca y toda la cosa? ¿What the...? Ah, este es el güey que nos adoptó en la cinemática principal. ¿Papá, pues qué te pasó? Resumen, el padre adoptivo del perrillo se petateó justo en ese lugar. Llegamos demasiado tarde, supongo, pero antes de dar su último aliento, me entregó una llave de un templo oculto en la hacienda y me encargó ir a buscar al señorito. ¡Oh, padre! ¡Padre, por favor! Bueno, ya ni modo. Pues ahora sí que toca seguir el camino que me indicó mi padre. Que en paz descanse, chicos. No manches, padrino, hasta crees que voy a seguir avanzando sin gastar mi dinero. Luego me matan y lo pierdo y está cabrón el asunto. Ahora sí que, como dijo Doña Juana, primero asegurar la economía para evitar caer en la agonía, carnal. Primero asegurar la economía para evitar caer en la agonía. Oh, qué buena frase. Anótala, Mario Hugo. También tengo curiosidad a ver si ya completamos esta misión o no. ¿Ya reventamos muchas ratitas que nos encontramos por ahí? No sé qué me vaya a decir este señor, güey. El texto cuenta la historia de los combates de Isshin Ashina cuando era joven. Luchaba sin parar, puliendo su técnica con sangre enemiga. Consolidó sus enseñanzas en el estilo Ashina para favorecer el dominio de su clan. Ese tal Isshin es el que sale al principio del juego en la cinemática, ¿no? El güey que derrotó a no sé qué pinches general y a partir de ahí pues se creó como este reino o lo que sea. Es el emperador, el líder, yo qué sé. En efecto. Pues de regreso a la hacienda o qué, sobrinos. Subió el risco con su platana. A pulsos enemigos se rotó. Oh, oh, oh. Todo en llamas se encontraba. A bandidos se enfrentó. Su colmillo fue implacable. Y la batalla comenzó. Ah, cabrón. Creo que este es un NPC, ¿eh? A ver. Güey, no sé qué significa paria. Que alguien me explique. ¿What? No, mami, espérate, chuy, yo todavía no quería pelear, güey. No manches, güey. Pega bien duro. Vale, resucito y seguimos aprendiendo, chuy. El lobo contra ese gordón, mamón. Ese día el lobo aprendió. Una muerte más, una muerte menos. ¿Cuál es el pedo? Pa' eso vienen a verme, ¿no? Desgraciados, a verme sufrir. Pégale, papi, toda la ayuda que sea necesaria. Dos contra el mundo, perros. Mira, primero los chiquitos. Eso lo ha aprendido el wow, padrino. Oh, vamos. Ay, pinches montoneros, güey. Vamos, ocho. Ahora sí, puerco, no que muy león. El lobo contra ese gordón, mamón. El lobo enfrentó el alcohol. El lobo contra ese gordón, mamón. Ese día el lobo aprendió. Güey, este juego me está rompiendo esto. Ya nada de arrancarme los pelos de los güeyes. Vamos, chiquitos, que lo puedo sentir. Primero los chiquitos, como siempre. Está distraído. Venga, de una. Lo más rápido que pueda, ¿eh? Lo más rápido que pueda. Para que alcance a resistir mi compita. Venga. Ahora vamos por este. Vamos. Vientos. Y luego. A ver, borracho. Espérame poquito. Bien. Ok. Rapidito, ¿eh? Rapidito, porque es bendito este asunto, padrino. Vale. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Mira, mira. Todavía tiene vida mi compita, ¿eh? ¡Vamos! Aprovechamos todo lo que se pueda, ¿eh? Aprovechamos mientras somos dos contra uno. ¡Ay, hijo! ¡No! ¡Ah! No, güey. No, güey. Estaba volteando con él. ¡Qué robo! Bueno, supongo yo que llamamos su atención, ¿verdad? Por estarle sadomizando tan feo. ¡Dios! Ese pinche combo me lo combinó. ¡Vamos! ¡Ay! No puedes ir, güey. ¿Ya tan pronto? Vale, resucitación, pero... Creo que me va mejor cuando no estoy con ese compa, ¿eh? Como que me confío cuando me dura más este güey. Bueno, eso siento yo. Ok. Ay, no puede ser. Me la estoy tragando entera, brother. Sin saliva, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. El primero, el primero. Venga, todavía falta otro, ¿eh? Venga. Me queda una cura nomás. Vale, vale. Y todavía está vivo mi compa. No. ¿Qué? Ok. Le canceló el ataque. No puede ser, brother. No puedo. Dios. No, 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 no. El veneno. ¡Ay! ¡Ay! Duró mucho, ¿eh? Duró mucho. No te preocupes, papi. A ver si lo puedo vengar, güey. ¡Ah! No. Hizo dos pinches puñetazos, güey. Chingas a tu cola, desgraciado. Me queda una grajea nomás. No, no, no. Vale, vale. Ay, no, güey. Es que hizo saltarlo, imbécil. ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! Vamos. No. No pasa nada. Hay que aprovechar. Última grajea. Literal, última cura. No, es que ¿por qué hago eso? ¡Ay! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡No manches! Lo matamos en el peor intento de todos, güey. No te creo. El peor intento de todos y fue donde lo logré. Jesucristo bendito, güey. No puede ser. ¿Y ahora qué pedo, padrino? No, mira mi compita, güey. Bueno, me quedo con su dinero, que al cabo ya no lo necesita en el otro mundo. No manches, lo que me costó ese pinche burraicho, hermano. Este, lo juro. Supongo que por aquí es la entrada, ¿no, carnal? ¿O qué? Venga, chiquito, sin hacer ruido, ¿eh? Porque está peligroso el asunto. Estos son tontos. Eso es, Juanito. Muchas gracias por los 10 bits. Uy, estoy a nada de la muerte, ¿eh? Cuidado con eso. Ah, cabrón. No. ¿What? ¿Esa era una entrada secreta o es lo que tenía que hacer? Pregunta seria, chicos. ¿Acaso ese es el equivalente a pared falsa del Elden Ring y esos juegos? Catracatracatracavientos. No, amigos. Sí, esto era un secreto, ¿eh? No, hambre. Soy una verdadera bestia para encontrar secretos, amigos. En cualquier juego que me pongan, soy un maldito genio. Uy, este me sirve, perfecto. Oigan, ¿se escuchan como unos gemitres ahí de fondo? ¿O alguien está llorando o algo así, güey? No sé, güey. Tengo miedo. No vaya siendo que ahorita me salga pinche lauraboso aquí en una esquina, carnal. Y me manda al otro mundo de un pinche susto, padrino. Oigan, esta es la señora que me encontré antes en las ruinas esas, cuando casi empecé el juego, ¿no? Que me confundió con su hijo y que luego nos encontramos a su hijo y se lo estaba cargando el chorizo. Se lo cargó el chorizo, ya no me acuerdo. No, ¿este es el hijo? Entonces, tanto en el pasado como en el presente, se lo está cargando el chorizo a este güey, creo. ¿Si es el hijo o no? Fuera o no fuera el hijo, este puerco me contó que se había enfrentado contra unas técnicas ilusorias muy poderosas. También me pidió que fuera por el señorito y me regaló estas semillas que justo sirven para contrarrestar técnicas ilusorias. Güey, ¿y si tanto sirven tus pinches semillas, por qué estás aquí medio muerto y con una chancla en el más allá, carnal? Es algo que me pregunté, pero ese sentido del humor estaba pronto a tornarse en sufrimiento. ¡Ah, cabrón! ¡Oh! No manches, me voy a enfrentar a un samurái así bien mamalón aquí abajo, ¿qué onda, güey? Esto tiene cara de jefe, güey. A ver... Pero espérate tantito, carnal. Porque hoy tenemos patrocinador. A la hipoteca de mi casa. Güey, la neta es que yo mismo me patrocino el día de hoy. Puedes unirte al canal como miembro si eres de esos que les gustaría apoyar el contenido. Está la opción bebé de luz que te da la insignia de miembro y emotes personalizados exclusivos. ¿Y esa mamada para qué sirve o qué, güey? Al chile a ti no te sirve para nada más que para presumir. Y a mí me ayuda a seguir creando contenido, pero pues no es obligatorio ni nada. ¡Ah, qué pinche estafa, imbécil! Y el siguiente nivel no se lo recomiendo a nadie. Este está pensado para personas que les sobra el dinero y no encuentran en qué gastarlo, carnal. Mismos beneficios que el primer nivel, pero en este tendrás mención al final de los videos como productor ejecutivo y agradecimiento especial. ¡Ah, qué pinche estafa, imbécil! Como les digo, no se los recomiendo a nadie, pero pues ahí está la opción en caso de que quieras apoyar el contenido. Ahí está el botoncito abajo por si quieres checarlo. Ahora sí, sigamos con el video. No les voy a mentir, estoy nervioso. Como siempre, ya me están retumbando un poquito los pelos en el Anastasio, hermano. Llave del templo oculto utilizada. Esta es la llave que me dio mi papá antes de morir, ¿eh? El papá búho. Señorito, ya estoy aquí. Oh, ah, pues es que son tres años antes, ¿verdad? Por eso está más chiquito. Técnica ilusoria. ¿What? Tranquilo, señorito. Yo me encargo de este pinche problema. Soy tu shinobi. ¿No me conoce aquí el señorito todavía o qué? A esta vieja wanga yo me la parto, padrino, ¿eh? Ya saben que son mi especialidad. Entre más arrugadas, más mejor, dirían, en mi rancho, güey. Entre más arrugada la pasa, más dulce la fruta. ¿A poco sí va a estar muy fuerte, güey? A ver, señora, vamos a mandarla al asilo. Ahorita mismo. ¡Hola! ¡No manches! ¡Se mueve muy rápido, güey! ¡Ay, señora! ¡Señora! ¡Oh, mames! Bueno, es la primera, chicos. Tranquilos, ¿eh? Señora wanga mariposa, intento número dos. Mira, mira, mira. ¡Ah, qué fácil, Ospar! No, no me patíes, señora. ¡No me patíes! ¡Uy, uy, uy! ¡Bien! ¡No, no bien! Ay, a ver, a ver. Siento que no lo estoy haciendo tan mal, pero no estoy seguro, güey. Al menos no baja tanto como el pinche borracho ese, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Ah! ¡Vamos! ¡No! ¡No, maldita! ¡Ah! ¡No manches! Es que se mueve muy rápido, güey. ¡Qué pido! ¡No manches, güey! Se los juro que este juego me está rompiendo, ¿eh? Me va a terminar rompiendo. O mejor dicho, ya me rompió. Están muy perros. Los jefes, güey. Pero es como satisfactorio. No sé, es muy raro. Me rompe, pero me gusta. Me asusta, pero me gusta. Intento número no sé cuál, porque ya perdí la cuenta de la vieja wanga mariposa. ¡Ah! ¡Pesa! ¡Ah! ¡No manches, güey! Se mueve muy rápido. Oigan, fuera de sufrimiento. Está bien chido este combate, ¿eh? O sea, yo sé que me están rompiendo los jefes, pero como que siento que puedo, güey. Me gusta, me gusta, me gusta. ¡No mames, no mames, no mames! Ahora sí, directo al geriátrico, abuela. Ya no quiero, güey. Dios, vale. No me bajó tanto, ¿eh? Tranquís. Se viene a modo full concentración, güey. Vale. ¡Pum! Vientos. Nada más caminar, ¿eh? Facilito, sencillo. Vale, vale. Por un ladito. Esquivadito. Pasito lateral. Un bailecito. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Pues, ¿qué es esto? Bueno, al menos me los cubro. Digo, mi postura se va al Ñango, pero... ¡Ay, señora! ¡Ay, ya se enojó! Vale, vale. Ese es el que se me hace más fácil esquivar de todos, ¿eh? ¡Bien! ¡Uf! Una curita, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Vamos bien, creo, ¿eh? ¡Uy! ¿Vieron eso? ¡No! ¡No! Vamos, que ya la tengo. ¡Vamos! ¡No, déjame! ¡Ay, bien, 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 bien! ¡Vamos, vamos, vamos! Se viene la ilusión, se viene la ilusión. Tranquilo, morro, tranquilo. Tranquilo, Morris, tranquilo. ¡Ay, esta parte me cae gorda! Porque nomás como que se burla de mí. Y me hace pensar que la mato, pero no la mato, güey. Vale, hacemos tiempo, ¿eh? Hacemos tiempo, hacemos tiempo. Sí, 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 sí. Ya sabemos que estos fantasmas y que la chingada, hermano. Aquí nomás corro. Hago tiempo, hago tiempo. Corre, 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 que nadie te puede alcanzar. Soy el hombre de... No sé, ese pinche diálogo me lo invento, güey. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, vale, por fin. Vale, me voy a quedar aquí atrás del pilarcito. Uy, 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 uy. Vale, vale, esperamos. Ay, menos mal, me respetó, ¿eh? Se esperó a que me llegaran esas cosas, güey. Una cura, chicos. Bien. Ay, la pinche estrella. ¡Oh! ¡Ay! No sé cómo me dio el reflejo. ¡Ojo! ¡Ojo! No, mi postura se fue... No. ¡Oh! Vamos, déjame curarme, güey. ¡Ay, no, no, no! ¡No te subas, güey! ¡No te subas! ¡Hija de tu... ¡Hija de tu... No, va a recuperar postura ahí, güey! ¡Y, desgraciada! Y vamos muy bien esta. Bueno, vamos bien, vamos bien, vamos bien. No pasa nada. ¿Qué estoy haciendo, güey? Vale, vale. Vamos a usar las grajeas, ¿eh? Siento que es la buena. Ya no traigo curas, pero traigo tres... Eso. ¡Grajeas! Ahora sí. Me oculto. ¡Oh! ¡Oh! Por favor. A ver. ¡No, manche! Recupero todo, güey. ¡No! ¡No, güey! Creo que ya valió chorizo, amigos. ¡Ah! Una grajeadita, una grajeadita. ¡Ay! Y era saltarle encima. Vale. ¡Oh! ¡La bestia, güey! ¡Se puso loquísima! Ya no tengo grajeas, amigos. Es nerfonada. Gracias por hacer eso. ¡Oh! ¡Ay! ¡Me encanta que haces eso, chiquita! ¡No manches, güey! ¡No manches, güey! ¡Con que no se vuelva a subir, eh! ¡Con que no se... ¡No, mami! ¡No, güey! ¡No te creo, güey! ¡No! ¡Que loquita, güey! ¿Saben qué? ¡Aquí sí se... ¡No! ¡Venga, venga! ¡Aquí sí las semillas, güey! ¡Y! ¡Me vale chorizo! Voy a usar una de estas, güey. Una cura de estas. Yo sé que son especiales. Pero es que mira la barra de... ...de postura, hermano. ¡Oh! ¡Ah! ¡Por favor! ¡No mames! ¡No mames! ¡Los últimos parres! ¡Ah! ¡Oh, my God, güey! ¡Ay! ¡Este pinche jefe, güey! ¡Ay! ¡No mames, hija de su pinche! ¡Este jefe me gustó mucho! Al final, mi corazón estaba... ¡Tucum, tucum, 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 tucum! No estaba seguro si ese era el último golpe final. Porque, pues, la primera vez me baitearon. Pero por eso utilizamos esa cura. Entonces... No manches, güey. Este jefe me gustó mucho, ¿eh? Hasta ahorita no he matado muchos. Pero está muy chido este jefe, güey. En serio. Aunque casi me rompe el mental, ¿eh? Mira, el señorito me vino a rescatar. Señorito, aquí estoy. Señorito. ¡Claro! Pues si yo soy tu shinobi. ¡Claro que sí! ¿Para qué? Vamos, vamos. No, ¿cómo que...? No, nada más me utiliza por mi lealtad. ¡Desgraciado! Ese pinche viajecito de hongos estuvo recio, ¿eh? Criminal, güey. Volviendo al tema de que me gustó mucho el jefe. Porque quiero platicarles rápido, chicos. El jefe me encantó. Me gustó mucho. No lo sentí así como que una gran dificultad. Pero creo que al principio ya incluso dice. Vamos a bailar o algo así. Es que el combate se siente así, güey. Me encantó, ¿eh? De verdad. ¡Tenaré, dono! Al final me puse en manos de mi padre Dios y el niño del musguito. Y valió muchísimo la pena, chicos. La verdad, ¿eh? Mi corazón estaba tucun, tucun, tucun. Pero bueno, chicos. Ya me tengo que ir.